Tras el umbral Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las ondas de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Y así podré vivir En ti, en tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad. Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás, y así podré vivir. El dulce amor que tú verás. El dulce amor que tú verás. El dulce amor que tú verás.